Buenas a todos, Rikual habla chicos, que tal, como estáis, bienvenidos una vez más al canal y al capítulo 49 de Final Fantasy 7 Bueno, último capítulo, estuvimos en Corel, conseguimos la primera de las cuatro materias enormes Tras hacer la misión con éxito, pues conseguimos una de las cuatro primeras Y hoy pues vamos a por la siguiente, tenemos que entrar en Fuerte Cóndor, vale, esto está cerca de Midgar Que no sé si entramos, por cierto, no sé si... no, me parece que no Tras salir al mapa de los mundos, tras completar toda la parte del edificio Shinra, pues creo que sí, pasamos de largo Por este sitio, pero bueno, ahora hay que entrar, vale, para conseguir la siguiente materia enorme Chicos, va a ser una misión de lo más sencilla, pero aún así también es factible que esta materia como la anterior se pueda perder Vale, ya os dije que estas materias son completamente opcionales, pero muy recomendable sacarlas Para obtener una recompensa bastante interesante más adelante, chicos Vamos a ver, esto es Midgar Esto es Calm ¿Dónde coño está Fuerte Cóndor? Estaba por aquí, vamos a ver Sé que estaba cerca de Midgar, vamos a ver, esto es Midgar Y, a ver Esto es el Rancho de Chocobo, nos estamos alejando, vamos a ver Aquí está, vale Este es el sitio, chicos, en concreto, vale Tenemos que entrar aquí ahora, pero Vamos a hacer antes unas cosas facilitas Ya que estamos, pues vamos a intentar sacarlas antes Lo primero, vamos a entrar en el Rancho de Chocobos para sacar una... unas verduras Ahora os diré para qué es esto, a ver dónde coño estaba el rancho, tío, que me estoy liando Vamos a ver Estoy liando, tío Vale, por aquí, este es el pantano Muy bien, aquí está el Rancho, perfecto Bueno Vamos a ver Tenemos que comprar o tener verduras Mime Y va a ser que no hay, ¿verdad? No, va a haber que comprarlas Bueno, vamos a ver Vale, que ven mis ojos Una materia, la siguiente materia A Tres Chocobo, la segunda La primera se consiguió justamente aquí También, pero La segunda, como veis, pues también se saca aquí, vale En el disco 2, evidentemente En el 1, pues no está Así que, bueno, pues Vamos a entrar en el establo este Y vamos a hablar con el niño, el demonio, este Vamos a comprarle verduras Mime Vamos a comprarle 5 No son necesarias muchas más Solamente es, bueno, son Un par de ellas Con que compráis 5, pues suficiente, ¿no? Pero Encima son caras, 1500 cada una Bueno, compramos 5 y ya está, vale ¿Qué más? Vamos a comprar una de cada, venga Vale, y estas que son las más baratas Las más Las más cutres Vamos a comprar 20, vale Bueno Siguiente paso Vamos a ver Vamos a intentar sacar Dos habilidades enemigas nuevas Chicos Ya que por fin tenemos las habilidades enemigas Como ya sabéis, pues Vamos a vender Estas habilidades para las 4 materias, vale Que van a ser Chocobilla Y Suicida nivel 4, vale Se consiguen justamente aquí además Así que ya que estamos Pues aprovechamos A ver, fundamental tener esta materia Manipular Que va a hacer falta, vale Para facilitar el proceso De estas habilidades Vale Una por aquí Otra por aquí Con Yuffie tenemos 2 Esta y esta, vale Muy bien Pues a ver ¿Qué nivel tenemos? 41, 41 y 36 Vale Esto de nivel Para estas habilidades Para aprenderlas Hay que tenerlo en cuenta El nivel, vale Ya que si sucede a nivel 4 Pues causa Bastante daño A los aliados Están Bueno Pues en un nivel Múltiplo de 4 ¿No? Vamos a ver Nos tiene que salir Una especie de De dicho Como alcantarilla ¿No? Pero Están de sol Vamos a ver ¿Por qué? ¡Suscríbete! Sincer Vale, los mismos Joder, tío Qué pesado soy, por favor Vamos, a destruces A la mierda todas Me hace mucha gracia Como Andacid, ¿verdad? Anda como de lado Doblado, tío Es increíble como Andacid Joder, tío Qué bueno A ver si salen ya Vamos a ver Los mismos Venga ya, tío A ver Vamos a alejarnos un poco Vamos a combatir por aquí A ver A la venga Más avestruces Hostia puta, tío Me doy la invasión La avestruces Más avestruces Tío Vale, vale. Vale, estos son, perfecto. Muy bien, a veces tardan en salir como veis, vale, pero no te esperéis, que tarde o temprano, pues, aparecen. Bueno, pues vamos a matar a este y a manipular a uno de los dos. Ah, no se puede manipular. Vaya, entonces hay que esperar. No me acordaba, sinceramente, de que no se podía manipular. Pero bueno, entonces hay que esperar a que nos haga la habilidad. Suicido a nivel 4, bueno, pues, a ver lo que tardan, chicos. Ahí está. Rapidito, muy bien. Hostia, a Yufe la ha dado, pero bien, tío. Esta puta. Casi me la mata, tío. Gatitas alcantarillas. Venga, fuera. Vale. Esta habilidad quita un daño equivalente al nivel del personaje, ¿vale? Si está en múltiple de 4, pues, quita... Bueno, eh... Es que quita, digamos, prácticamente casi toda la vida del personaje. No lo mata, porque no es una habilidad que pueda matar. A decir verdad, pero sí quita bastante, ¿no? Vamos a ver. Vale, causa crítico y pequeño en niveles de 4. Gasta muy poco PEM, la verdad. No es una habilidad tampoco muy útil, ¿no? Porque, eh... Digamos, casi todos los enemigos... No están en este nivel de múltiple de 4, ¿no? Pero, en fin. Una habilidad más tenemos ahí aprendida, chicos. Con las 4 materias, muy bien. Pues, vamos a curar. Y ahora, a por la siguiente. Vamos a ver, es necesario ya, pues, aprender esta habilidad. Para sacar la siguiente, que va a ser Chocobos. Lo que sí vamos a poner es Materia Sentir. Vamos a ver, que esta va a ser, sí... Bastante necesaria. Vamos a quitar Manipular por Sentir, ¿vale? Y la Materia atrae Chocobos. Que va a sonar un poco raro, pero esta habilidad se aprende de un Chocobo, ¿vale? Chocobilla. Daís un nombre, evidentemente. Vale, así que vamos a poner... Con Barret, por ejemplo. Vamos a ver. Atrás, Chocobo. Por aquí. Vale. Y ahora, a esperar. Eso sí, no metáis ninguna Materia a Contraataque, ¿vale? Si la tenéis, quitarla. Miradlo, porque si no va a joder bastante, ¿no? Para aprender esta habilidad. Así que, vamos a ello. Aquí está, nuestro querido Chocobo. Muy bien. Ahora, el siguiente paso que hay que hacer para que el Chocobo use la habilidad, pues, es mirar si está en un nivel múltiple de 4. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy fácil. Con la Materia Sentir... Le miramos. Le miramos a... Acerca el Chocobo, pues... Vale, nivel 16. Perfecto. Le damos una verdura. Y ahora, ejecutamos esta habilidad. Es que hemos aprendido antes. Si no está en el nivel 16, pues... Escapar, ¿vale? Anda, me ha escapado, tío. ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué me escapas? Amigo plumífero. Vale. A ver, creo que ya sé por qué antes, chicos, no he saltado esa habilidad. El Chocobo, no lo ha utilizado. Tenemos que lanzarle una verdura especial, que es la verdura Nime. Vamos a ver dónde estás. Aquí. Vale. Muy bien. Ahora, con Yuffie... Usamos esto. No le he mirado el nivel, pero bueno, espero que sea múltiplo de 4. Vamos a ver. Ah, sí. Perfecto. Vale. Ahora, como veis, si le hace. Vale. Una cosa más importante, si no queréis... Bueno, eh... Digamos, tener que hacer esto 4 veces seguidas para aprender esta habilidad en los 3 personajes, o las 4 materias, pues... Simplemente... Equipar las 4 materias... En un mismo personaje, ¿vale? Las 4 materias, esa habilidad enemiga. Chicos, así, bueno, pues se aprende esa habilidad en las 4 materias de golpe, ¿vale? Dado que esa habilidad, su que yo ya es objetivo único, pues solamente se aprende con un personaje en el combate, ¿vale? Así que... Bueno, pues mis incumplidas. Vale, bueno, esta habilidad es un poco cutre, ¿qué digamos? ¿Vale? Porque no causa muchas veces que... Bueno, pues... ¿Cómo decirlo? Hayamos escapado durante todo el juego, ¿vale? Desde el principio del juego hasta ahora. Si habéis escapado, no sé, 100 veces, pues esta habilidad causa 100 de daño, ¿vale? A ver... No lo dice, porque me parece que no lo dice. En la descripción. Sí, nos dice daño sin elemento enemigo, pero nos dice que... Bueno, pues el daño se calcula así, ¿vale? Es el número de veces que hayamos escapado en los combates. Chicos, si escapamos el tope, que no sé cuántos son, creo que son 10.000 veces, me parece, pues... Esta habilidad causa lo mismo. 10.000, ¿vale? Una pasada, la verdad, pero... También es una pasada, pues, escapar tantas veces, ¿no? En los combates. Gasta muy poco peme, como veis, 3 puntos, pero... En fin. No es una habilidad de las más destacables, por así decirlo, ¿vale? Así que... Bueno, pues... Vamos a meter... Uno, cambiar, mejor dicho. Habilidades. Vamos a cambiar... Como estaban antes, a ver. Uno para Barret. Y la otra para Zid. Vale. Muy bien. Así nos quedamos. Por ahora. Vale. ¿Qué más? Pues vamos a conseguir ahora materias. Chicos, antes de avanzar a... A Fuerte Cóndor. ¿Dónde coño está la nave? A ver. Aquí estás. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Vamos a intentar entrar en Midel. Para... Bueno. Sacar la materia con Teniel. Chicos. Podríamos saberlo antes, la verdad. Cuando estuvimos en Midel la primera vez. Pero... Bueno. Da igual. Mientras que no avancéis más en la historia. Es decir. Mientras que no hagáis... Esta... Esta parte del juego. La materia en Fuerte Cóndor. Pues... Perfecto. ¿No? Porque si la hacemos y después entramos en Midel. Ya esa materia se pierde, si no me equivoco. ¿Vale? No se puede conseguir. Así que... Antes de... De nada, pues... La cogemos y ya está. Además es única. No se puede comprar. Está inclusiva de aquí. Nos la da un chocobo. Así que... Vamos a ello. Vamos a ver. Este es. Muy bien. A ver. Vale. Pues venga. Se supone que estas verduras... Son las Mimed. ¿Vale? Pero bueno. Cosquillitas. Vale. Pues... Para que nos suelte la materia... Tenemos que hacerle cosquillas detrás de las orejas. Si no, esa materia creo que no la suelta. ¿Vale? Ahí veis. Es más grande que él. O sea, puta. Vale. Materia a contener. Muy bien. Una de las materias también bastante potentes. Nos está... Bueno, nos ofrece, mejor dicho, cuatro magias. Congelar, romper, tornado y flama. Son magias elementales, pero de gran daño. Vale. Congelar es de elemento frío. Con... Si no me equivoco. Estados alterados. Romper es de elemento tierra. Tornado es de elemento viento. Y flama es de elemento fuego. Vale. De alto nivel. Alto daño. Vale. Así que... Bueno. Pues una vez conseguida. Siguiente materia. Chicos, está en cañón cosmo. Que es la materia cura total. Que se puede conseguir ahora. Esta ya si se quiere, pues se puede dejar para más adelante. ¿Vale? Si puede o no quiera. Siempre que estemos en el disco 2. Así que ya que estamos, pues la sacamos ahora y ya está. Vamos a ver. ¿Vale? 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 A ver, Cañón Cosmo estaba por aquí Muy bien, bueno pues Aparcamos aquí Y andando Está cerquita, no está muy lejos A ver, dónde estaba esto Estaba En esta tienda me parece, a ver No, a ver Estaba subiendo estas escaleras creo Vamos a ver Vale, sí, por aquí es Aquí antes no se podía entrar, así que ahora como veis Sí se puede, vale, nos lleva a conseguir esta materia Materia cura total Y este elemento Que es un elixir y fuente de magia Vale, doble, muy bien, bueno Pues qué hace esta materia, vamos a examinarla Recuerdo que gastaba Un porrón de PM, eso sí, gastaba casi 100 Pero nos ofrecía la posibilidad de curar A un aliado único Pues toda la vida, no No sé si resucitaba, creo que también resucita Pero Esto no estoy muy seguro, vale Pero aún así para aprenderla Fijaros que Vamos, para utilizarla Hace falta antes reunir pues 3000 puntos de AP, no Igual que la magia última Que por cierto, no sé si está puesta Sí Requería antes unos cuantos AP Para Bueno, pues disponer De esa magia Pues con la magia cura total igual Como veis, vale, pero bueno Una materia más tenemos ahí Perfecto Chicos Esta materia tampoco se puede comprar, vale Así que cogerla ya Una vez la cojáis pues Bueno, ahora sí vamos a A Fuerte Cóndor Chicos A completar toda la parte de la historia de allí Y a conseguir la segunda materia enorme La tercera creo que se consigue en Juno Me parece La tercera materia y la cuarta Bueno Aún queda Vamos a por este y ya está De todas formas Bueno Esto de las materias Salvo en Corel y Fuerte Cóndor Pues se puede Digamos Conseguir de formas Diferentes Es decir Primero la de Corel O primero la de Fuerte Cóndor O al revés O viceversa, vale La de Juno Eso sí Tienes que ir a conseguirla Cuando saquéis la de Corel Y Fuerte Cóndor Pero bueno Las dos primeras Se pueden conseguir de Una forma u otra, vale Fuerte Cóndor O Corel O al revés Así que Vamos a guardar Ya que estamos Vamos a aparcar aquí Y vamos a guardar Vale Vale A ver Hemos estado luchando Contra los Sinra Durante mucho tiempo En este campo de batalla Incluso ahora Estamos inmenso Sin una guerra Prolongada contra ellos Bla 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 Venga, sí Sí quiero Vamos Quita el medio Tienes que ir a la Tienes que ir a la Vale Vale, a ver Tienes que ir a la Una planta energética Y un cóndor Parece que una materia Especial en el reactor De Mako Entonces vino el cóndor Y sinra entonces Las tropas Para aliviarse de él Vale, está Este diálogo No tiene sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, tío Vale, una contribución ¿Qué quieres? Que te pague Encima de que te ayudo Te voy a pagar Pues te va a ayudar Tu padre, tío Bueno Vale, a ver Pues sentirías por aquí arriba Pero vamos a echar un ojo A las tiendas Que por aquí Que tenían Material exclusivo La materia Todos Por ejemplo En esta parte del juego Creo que se puede comprar Hablando con este Con el otro Esto es almacén de materias Sí Vale, como veis Se pueden comprar materias Que solamente están aquí Vale, lanzar Manipular Golpe mortal Destruir Y todos Bueno Pues nada Elementos A ver ¿Qué tienes este de elementos? ¿Qué tienes? Saca la manta de objetos A ver Bueno Lo típico Esto ya es más común Ver en tiendas Nada Bueno Muy bien Pues adelante Chicos Vamos allá Vamos a salvar el El sitio este Del caos A ver Vamos Sí Ojea un poco ¿Qué ves? Cuéntanos Oh Vaya pájaro Tío A ver Vale Contratar un soldado Cuesta 400 guiles Así Si contratamos 20 Necesitaríamos 8000 guiles Sería ideal que pagaseis por soldados Compráis las trampas Las instaláis Y deis las órdenes Vamos a ver ¿Cómo era esto? Esto Se supone que es otra especie de minijuego No están aquí Bueno Unas lecciones Básicas ¿No? Pero Es fácil No preocupéis Porque de hecho No hay que hacer mucho Venga No me cuentes tu vida Que sí Ya lo sé Bueno Vamos a ver Vamos a poner aquí Luchadores Por ejemplo De estos Venga Hasta que no podamos más Hasta que se llene esto De soldados Venga Iniciamos Vamos a ver Ahora esto Si no me equivoco Va en forma automática Es decir Aparecen Soldados enemigos En plan Call of Duty Vale Pero Bueno pues Atacan de forma automática Si no me equivoco Y como hay tantos Pues es posible Que esto se haga más fácil Aquí básicamente La clave es tener giles Chicos Contra más giles tengáis Pues más muñacajos De estos Podéis poner y ya La ronda O lo que se supone Que sea esto Pues se hace más fácil Hay que esperar que Bueno por otro lado La barra de la izquierda Que veis Llega hasta arriba Para que se produzca Un encuentro Vale Así que Aquí pues No hace falta más Que esperar Y ya está La barra de la izquierda La barra de la izquierda Vale Por aquí llegan Míralo En fila india Tío Joder Vale Vamos a subir La velocidad De esto Para que lleguen Antes Que si no aquí Nos dan Las uvas Tío No las iban lentos Hostia puta Vamos soldaditos Los he visto más rápidos Vamos Venga Podéis Venga Uno, dos Uno, dos Vamos Ánimo Os espera una gran guerra Vamos A decir verdad Bueno este minijuego Casi nunca Lo entendí Del todo Porque siempre que En esta parte del juego Siempre hacía esto Sinceramente Siempre ganaba O sea Es una Una forma digamos Imposible De De perder En esta parte Así que Aquí la materia enorme Pues se va a conseguir Si o si Enemigos al encuentro Vale Ahí viene Ahí viene Bueno ¿Qué? ¡Bien! ¿Qué? 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 Vale, muerto Muy bien Uno menos Otro menos Hostias Nos invaden Invasión Enemigo a la vista Joder Joder Está cayendo el equipo Está cayendo el equipo No puede ser Vamos, venga Que suba la barra Al tope Bueno, tenemos bastantes soldados, ¿no? Aparentemente Está todo esto repleto Vale, venga Uno menos Vale, venga 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 P Not La ¿Venga La Venga Vaya, vaya desfase, tío Esto es la puta guerra, tío Joder Están por todas partes Venga, vamos Ya tengo que estar a punto de subir la barra Vale, quizás si, bueno Hubiésemos puesto soldados de más Más nivel, más capacidad, más guiles, vaya Pues A los soldados estos los mataríamos antes Pero bueno, da igual A fin de cuentas Contra más soldados pongamos de, bueno, digamos Menor capacidad Más débiles, por así decirlo, pues Bueno, se puede llenar todo el El área de combate, pues Con más soldados, ¿no? Pero bueno Vale, ha caído, ha caído uno Vale, venga Vamos al límite Vamos, vamos 18 enemigos Joder Qué pasada, tío Pues vamos Que si no Hostia puta Caen todos No Tengo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Venga, está al tope! ¡Vamos, vamos! ¡Está al tope! ¡Vamos! ¡Ya termina esto! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! Venga, ahí no muere, ya veis. Tiene bastante vida el capullo, tío. Joder, casi 10.000, me parece. Un poco más. ¡Gracias por ver! Vale, bueno, ha muerto. Muy bien. Perfecto. A ver, nos deja algo. Guardia Imperial, una defensa, una armadura. Única, además. Que, por cierto, esta armadura no se puede comprar ni nada. Solamente nos la suelta este tipo, ¿vale? Así que... No obstante, en este combate se puede perder, ¿vale? Si os mata... Bueno, no es un game over. No es un game over propiamente dicho, ¿no? Pero os quedáis sin la posibilidad de conseguir, bueno, la materia enorme en esta parte, ¿vale? Y creo que la materia Fénix tampoco, si perdéis. Si ganáis, pues sí. No están la materia enorme y Fénix, pero bueno. Como ya veis... Con un par de invocaciones, un par de habilidades enemigas fuertes, pues... Lo vencéis, ¿no? Pero... En fin. ¿Qué? ¿Puedes salir y ver lo que es? Pues es gratis. ¿No me cobras por salir? Pues sí. Vamos a ver, aquí está. ¡Ha nacido! ¡Oh, my God! ¡Materia Fénix! ¡Hostia! ¡Qué gordo, tío! ¡Joder! ¿Qué coño era eso? ¡Madre mía! Bueno. Pues... Aquí tenemos una invocación más. Fénix. Muy conocida. Al invocarla, pues resucita aliados, ¿vale? Y causa a la vez daño de elemento fuego a los enemigos. ¿Vale? Una de las... Bueno, invocaciones más útiles, diría yo. Pero bueno. Una vez conseguida, pues salimos de aquí. Vamos a recibir el premio. La enorme. A ver. ¡Viejito! Vale. Eh, ¿qué es eso? ¡Cid! ¡Materia enorme, tío! ¡Si la has conseguido antes! Venga, que sí. No me interesa, tío. Si ya me ha dado lo que buscaba. No me interesa. ¡No me cuentes tu vida! ¡No me deprimas! Vale, reactor submarino de Junon. Muy bien. Vale, otro error garrafal de la traducción. Joder, ¿cuántos hay? Este diálogo... Madre mía. Vamos a Midel. ¡Yupi! A Midel, la excursión otra vez allí. Venga. ¡Hala! Adiós, abuelo. Que te den. Pero gracias por la materia, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Pues... Me he sin cumplida, chicos. En el siguiente capítulo nos toca volver a Midel. Así que vamos a salir, vamos a guardar y vamos a cortar. Bueno. ¿Qué os ha parecido el capítulo? No ha estado mal, ¿verdad? Ha estado un poco largo, la verdad. Esto del minijuego de los soldados. Pero... Por un momento pensaba que... Bueno. Lo echábamos todo a perder. Porque ya prácticamente estamos... Estamos casi sin soldados, ¿no? Pero... En fin. Ha habido suerte. Y hemos ganado. Muy bien. Pues fin del episodio, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias a los que me seguís. Y hasta la próxima, chicos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.